Va sangrando, vida con piro, cariño ¿Ese tiene dominación dominada? ¿Piro con piro? Sí, con yo dos Los dos tienen Lo bloqueo con eso Yo hacer los combates no hago nada Vale ¿Tu golpe cuál es? De uno Yo termino el combate y me enderezo ¿Tú qué? No te quites nada, no te quites nada, no te quites nada, no te quites nada Te puedo para atrás Estas cartas, me quitándolas ¿Vale? Vale Con un gober, ¿vale? Una acción con un gober que te va a sangrar a tres Y Esther gira al vampiro Y el otro, el que me va a... Bueno, el otro me va a dar un punto de sangre El otro no puede jugar muchas cosas Te paras a con mordes en otra vez Y a ver si vamos como un poquito más Te juego un dragon, no se para, no se para, eh Esa carta no se pega Te juego un dragon de beat, te juego unos pollos ¿Tienes siete cartas, Esther? Y yo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y hasta los extraes no me van a dar ¿Tú cuál es? Un drapillo de uno De uno De dos Tú piensas un de dos por esto, vale No, no, la tuya es de dos hacia mí Ah, vale Pero me la prevengo, ¿vale? La tuya me la prevengo, ¿vale? Vale Y yo te prego a ti una galleta de uno Una galleta de uno Dos de los pollos Dos de los pollos Y uno que no te puedas prevenir Y uno que no te puedas prevenir Y al final me muevo el pegado Sí Pero te lo voy explicando todo para que lo vayas aprendiendo Vale, me toca Se ha girado, se ha girado Me toca, ¿no? Ehmm Tengo el agua el virus Ahí igualmente ala Cuántas cartas telen que me atras si te bloqueas no sale la acción no sale la acción no se paga quita la carta para que pasa la munición al siguiente vampiro de la mesa no te descarta con esa carta ahora te descartas bueno todavía es tuya si la quiero utilizar utilizar dos veces puedes mirarla y te puedes descartar de dos cartas no de una de una pero de una la suya mira a este siempre si tiene esa carta gira descarta la que te vaya a descartar y luego no te descartas para ti y de todas las imágenes le muevo a este dos pulas de la blue doll es que tú nada más que tienes cartas de sangra verdad que quiere decir si que tú no estamos claro verdad cover 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 si pero sobre tú no le digas lo que tengo yo entiendo lo que hay lo que hay pero que sepa él que sí que tus cartas ya el de pelea él ya lo sabe que va para adelante a salvar y ya está y no puede hacer otra cosa no tiene acciones para hacer que no te aclarar y si tienes que ir a cazar ese tiene un punto de sangre no me puedo meter los dos le pongo una botellona esta eso me permite entrar en combate con ella girándome vale cuando yo quiera puedo entrar en combate vale si hay un mal puesto mas de una vez ¿como se quita eso? no, con una acción y este tío se gira ¿qué acción? se gira el vampiro y me quita la botellona y va a ir a esta pero ahora mismo que va muy alto este hombre se gira y entra en combate con este pero usándote un barra ¿qué es? entra en combate, una carta para entrar en combate vamos a imaginar lo que ha hecho eso, ¿no? que le va a pegar a Sirius y a ese el bifo reinicio de los sentados con unos pobres me queda corto te pego una galleta de uno la tuya me la prevengo y te come dos de los pollos para abajo yo siento de verdad tener que pegarte tanto, ¿eh? pero chiquilla es que no veas si viene gente por ahí detrás eh... venga, después de esta tontería juega un feliz drive estos dos tomas para ti, ¿no? no esto para abajo también esto para abajo te vas a estar llenando de siete, tío no, no, no no se llenando de tres eso se llenando de tres no, es todo no, es todo bueno, no parece muy... el osped es muy peligroso, ¿no? eh... tú tienes... ese tío tiene que ir a cazar tengo uno sale esta esta es una flipada de la vida este tío se gira y va a hacer una charata a ese sí a ese sí es una tontería yo a ese sí que le decía que no, Diego no sé que era muy malo pero con este lo matas no ¿no? ¿no lo habías visto tú? es que lo matas así, sí, tú lo sabías sí, pero se me había dado la cabeza en el momento he quedado otro pero luego otro paso yo te voy a quemar uno de ellos ya, ya ya pero en un momento pero bueno le va a quemar el full ex, una fuente de restaurato se lo va a quemar adiós vuelven a la vida dos ángeles y me descartos de los restauratos yo te he caído ¿no? ¿no? ¿yo te he caído? ¿no? ¿no? ¿tú cómo te has recuperado? ¿no? ¿no? si está, abuelo, claro ¿es la tontería? Político Stringor, que también te beneficia a ti porque yo soy bueno contigo no puedes jugador si quieres, eh eh, no eh, no ¿tiene un voto a favor? only one Político Stringor can play it during a game solo una en el juego es como la que el tiro el A100 ah vale pero la que si se puede es la del clan vale vale si la otra que estábamos hablando el A100 ¿cómo se llama? A100 A100 influence que te coges un vampiro te rellenas su pool y te quitas 5 si con vampiro por ejemplo el de 10 me ganaría 5 ¿está bueno Diego? ¿está bueno Diego? si ahí esto lo pasa en la fase influente ya está en fase influente no ha hecho ninguna cosa quemo si la que me quedo si la que me quedo si la que me quedo pues hay que quitarlo no ha hecho no ha hecho no ha hecho no ha hecho la que me quedo si salga si la acción sale la acción es positiva sale y se gana un pool el vampiro mientras nadie juega el castellano mientras nadie juega el castellano un blue ¿qué? un blue o un pool tuyo un blue el vampiro lo gana no? un blue un blue lo gana el vampiro lo gana el vampiro Pero bueno, siempre que le quepa y que nadie juegue a esta reacción. Los Giovanni. Vale, pues Andrea, Giovanni, va con los sampling. Uuuuh, ¿tú bloquea? Shambling poderosa. Sí, buenas hijas. ¿Diego? ¿Tú qué? ¿Diego no le gusta? Va con la sangre. Ahí yo voy para adelante. Si a Dios no le hago nada, pero esto es uno de la pobre. Pero Diego lo que no quiere es que tú me mates, Shantaro. Yo no estoy matando a nadie. ¿Te estoy diciendo algo a ti? No. ¿Te estoy dejando jugar, Leche? Claro, pero... Sí, yo te lo agradezco. Vale. Y va con uno más de sigilo, pero bueno. Este es que era muy ofensivo en el vídeo. Como es en tocho, pago tres food. Este vídeo lo recorta. Vale, pago tres food. Se pone cuatro. ¿Y quemado en el cementerio? ¿Eh? ¿Quema algo en el cementerio? Sí, lo que todavía no termina, ¿vale? Que como ha salido la acción, gana un food. Como el perfeccionista salió y nadie le ha parado, gana un food. Gana un blotón, ¿vale? Vale. Ahora. Tienes que coger del cementerio una... Ni a nada que no lo he hecho. Al principio, el Archer Revolve que no lo he pagado. Vale. ¿Vale? Cojo un aliado de aquí y lo tengo que quitar el cementerio. El pupper. Ah, el pupper. Este fuera, ¿vale? Y ese va a la caja. He descartado el pupper y esto. No te iba a hacer daño a ti. Esto. No, no, no. Bueno, no. Que te hubiera de daño. No, no. Vamos a seguir. Claro, eso comence tú, tío. He girado. Lo he puesto aquí. ¿No me has quemado el barrio ese mismo? Sí, te lo he quemado. Te lo he quemado para el cartón de las vinieras. Te lo he puesto aquí. Te alija a ti, Chandy. Pues, vamos, a ti no se come el corazón. El de la flúzul. Bueno, voy a descartar. Esta voy a cazar. Bueno, que no quiero decirle para adelante. Yo no voy a parar, pero como no puedo, nada. ¿Qué? Cazo, ¿no? Claro, si va muy seguido, no puedo. No, no te paro. Yo, tú, para adelante. Te dejo. Va a cazar. Te va con uno de sigilo. Por eso, que te dejo. Pues, si me dejas con uno de sigilo, esta te va a sangrar de más dos. ¿Vale? Te va a sangrar de dos. Pues, esto ya me gusta. Te para con tanta. Vale. Mete sigilo. No puedo excavar el gobel y el sigilo. Claro. ¿Cómo? No puedo excavar o esto o esto. Tiene un punto de sangre que cuesta dos. No, pero ya la he parado. Ah, bueno. Se ha quitado. Vale, vale, vale. Ese sí está apagado. De hecho, el que tiene el modificador ya lo puede ir a la caja que ya está apagado. ¿Ese? Ese ya está apagado. Este va a tomar tu caja. ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Para que salga de dos y uno, tres? No, no, no. No intento. No, no se va a sacar. Entonces ya podéis ir yo, ¿no? Vale. Entonces, ahí encima. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Algo, un, tres, ya puedo hacer aquí. Toma. La ventaja. Y ahora, ¿qué? Te cuesta. Te cuesta. Acá. Y. No me voy a descartar. No me voy a descartar. Voy a jugar lo que te va a gustar. ¿A ti? Un más. Ah. ¿Te ha gustado? Para ti y para mí. ¿Qué ha gustado? Jo, porque eres así. Maravilloso. No, no. Empezamos haciendo esa reemplaza hasta tu siguiente fase de descarte. Sí, es cierto. ¿Qué ha gustado? Que además es que todos los aliados tienen más bonita afecta. Sí. O sea, te trunfao, ¿eh? Ya te digo. Sí, pero bueno, ya vendrán para mí eso. Estas cositas que vienen por ahí. Que siga sacando al día. Oye. No sé, pregúntale. Es que no sé si la siguiente fase de descarte entiendo que es el final de tu turno, ¿no? Claro, ya está. Ahora me toca. Ahora me doy un reemplazo. Claro que sí. Sí, lo que no. Tiro una y robo otra. Juan, eso tienes que jugar con seis cartas hasta el final de tu siguiente turno. Sí, sí, bien. Porque tienes que jugar con seis cartas. ¿Has jugado con seis cartas? No, no. Porque esa es otra carta. Estamos hablando. Mira, le he una y le he otra. No es reemplazable. Hasta el final. Hasta el final de tu siguiente. ¿Dónde pone tu siguiente? Your next, next. Descarga, fase, fase, fase. Eso es tuyo. Y esa nada, esa. Y yo, Don Crué va a declarar un kine que surge. Un kine. Ya estamos con los kine. ¿Me llamas a los ámbricos número 23? Un momento.